Gracias por ver el video. De nuestros coloridos barrios. Con nuestra maravillosa historia. Con largas noches de diversión. Con la cultura y el conocimiento. Con lo último en tecnología. Y con lo que hace grandioso a nuestro canal. Solo en Panamá conecta todo aquí. Panamá une al mundo. Muy buenas tardes. Históricamente nuestro país ha sido caracterizado por ser un paso obligado. No solamente para las Américas, sino también para el mundo. Hoy nos hemos ubicado como un hub en materia de logística. Y es por eso que hablamos del gran canal de Panamá y su reciente ampliación. Pero también nos hemos ubicado como un hub marítimo y como un hub de las Américas a través de la conexión aérea a las distintas rutas que unen al mundo. Pero también aprovechando la ocasión de este evento, podemos decirles que tenemos una planificación para en los próximos 10 años convertirnos en el hub logístico. Que precisamente tratará de desarrollar las infraestructuras y el servicio necesario para hacer la gran conectividad del mundo. Es por eso que hoy hablamos de Panamá como la gran conexión. Esta tarde, en nombre del gobierno de Panamá, de la Autoridad de Innovación Gubernamental, del señor presidente Juan Carlos Varela, a través de nuestra embajada, ubicada aquí en Uruguay, queremos realmente expresarle primero el agradecimiento por darnos este espacio para poder invitarles cordialmente a que visiten a nuestro país, que será sede de un evento de esta magnitud, la CNIC 29, el próximo abril de 2018. Allí estaremos para brindar a través de nuestra gente el cariño y la hospitalidad que se merecen el mundo entero y especialmente los latinoamericanos. Del 23 al 27 de abril de 2018, nuestro hermoso país tendrá el placer de poder recibirlos. Por lo tanto, los invitamos a que puedan ir unos días antes o quedarse unos días después para que disfruten las maravillas de nuestro país. Muchísimas gracias y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.